Vamos ahora con otras noticias, ya que dos jóvenes y un menor de edad estuvieron a punto de ser linchados en la Esperanza Quetzaltenango. Ellos son acusados de robo. En la zona 2 del municipio de la Esperanza Quetzaltenango fueron capturados Edwin N. de 28 años y Santos N. de 18 años. Asimismo, un menor de 16 años. Los capturados fueron identificados plenamente por los vecinos a quienes los indicaron de cometer robos en el sector y justamente fueron copados cuando pretendían robar una motocicleta, por lo que cansados de la delincuencia pretendieron linchar a los sindicados. Sin embargo, las fuerzas de seguridad usaron medios disuasivos ante la multitud, lo que provocó que la situación se pusiera tensa en el lugar. El gas lacrimógeno afectó a varios vecinos que se encontraban en sus viviendas, motivo por el cual los bomberos voluntarios tuvieron que llegar al lugar para atender a varios vecinos, entre ellos un comunicador que fue golpeado en el rostro por una bomba de gas lacrimógeno. Posteriormente, dos de los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales en Quetzaltenango y el menor remitido a entidad competente en casos de menores.